¡Hola chicos! ¿Quieren jugar un juego muy divertido? ¡Síganme! ¡Bien! ¿Están preparados para descubrir algo mágico? A la una, a las dos y a las tres. ¡Hola! 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 ¡Bien! Abramos los huevos de uno en uno. ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Bien! ¡Me elegiste! Abrimos el huevo. ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! Un huevo amarillo. ¡Amarillo! Abrimos el huevo amarillo. ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! Un huevo naranja. ¡Naranja! ¡Naranja! Abramos el huevo naranja. Abrir. 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 ¡Sorpresa! ¡Es un cerdito! ¡Bien! ¡A mí! 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 Abrimos el huevo. ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo rosa! ¡Rosa! Abrimos el huevo rosa ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Es un huevo violeta! ¡Violeta! Abramos el huevo violeta Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Una vaca! ¡A mí! ¡Amigo! ¡Me elegiste! Abrimos el huevo ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo negro! ¡Negro! ¡Negro! Abrimos el huevo negro ¡Ya no puedo esperar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo blanco! ¡Blanco! Abramos el huevo blanco Abrir 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 ¡Sorpresa! ¡Un perrito! ¡A mí! ¡Bien! 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 ¡Me elegiste! ¡Bien! ¡Ja ja ja ja! ¡Oh! Abrimos el huevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo marrón! ¡Marrón! ¡Abramos el huevo marrón! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un huevo azul! ¡Azul! ¡Ahora abramos el huevo azul! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Una gallina! ¡Bien! ¡Y ahora juguemos con los animales! ¿Cómo hace el cerdo? Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito ¡Bua! 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 ¡De vuelta a casa lloró! ¿Cómo hace la vaca? ¡Mu! 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 ¡Bua! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... ¡Moo! ¡Moo! ¿Cómo hace el perro? ¡Guau! 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 Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Que se llamaba Bingo ¿Y cómo hace la gallina? ¡Cu-cu-cu-cu-cu! B-I-N-G-O Que ponga bien I-N-G-O B-I-N-G-O ¡B-I-N-G-O ¡Globos! ¡Bien! ¡Gato blanco! ¡Globos! ¡Gato amarillo! ¡Globos! 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 ¡itzer place! ¡Globos! ¡Som можете hablar de nuestro diseñador ¡Pollito Rojo! ¡Globos! ¡Globos! ¡Coco! ¡Coco! ¡Bien! ¡Pollito negro! ¡Pollito negro! ¡Pollito blanco! ¡Pollito blanco! ¡Pollito negro! ¡Pollito negro! ¡Pollito negro! ¡Pollito verde! ¡Sí! ¡Pollito verde! ¡Pollito azul! ¡Bien! ¡Azul! ¡Verde! ¡Blanca! ¡Negra! ¡Roja!